hola gracias por este nuevo vídeo de este canal tenemos no unboxing con nosotros ya por acá el samsung galaxy a 02 s vamos a conocerlo así que sin nada más que decir comencemos con este vídeo como te das cuenta hace unos meses samsung presentaba en la india este dispositivo el galaxy a 02 que en este modelo que compramos directamente la compañía telefónica de telcel viene con una pantalla infinita v display que es el tipo gota con una pantalla en resolución hd plus cámara triple de sensor un triple sensor integrando un sensor principal de 13 megapíxeles uno de dos y otro de dos cámara frontal que podemos ver aquí en este diseño que es de 5 megapíxeles una batería demasiado generosa son 5000 mp de batería también viene con una memoria interna de 64 gb y 4 gb de memoria ram estos son este algunas características que vienen en la caja del dispositivo por este lado pues sabemos que telcel nos gusta le gusta mandarnos una cajita extra por aquí nos indica esto de este lado también aquí tenemos los sellos de garantía entonces vamos a ir sacando este dispositivo viene de esta forma y volvemos a ver otra vez el mismo diseño un poquito ya más limpia la caja sin nada más entonces el equipo viene completamente sellado entonces así que pues vamos a comprar cortarle por aquí y continuamos con un box y una vez ya esté hecho el recorte en ambas en ambos lugares vamos a ir sacando el dispositivo de la caja como pueden ver viene un chip de la compañía telefónica no nos interesa vamos a ir sacando este pequeño sobrecito ya que pues por lo regular algunas veces samsung nos incluye funda o algún protector para nuestra pantalla así que nuestra nuestro dispositivo pero creo que en este caso va a ser la excepción ya que pues en este dispositivo no viene nada de hecho vemos que vienen puros papelitos que viene un una póliza de garantía y un manual bastante grande pero es una hoja completa tiene todo este manual vamos a dejarlo por aquí esto también por aquí podemos ver el dispositivo vemos que viene con una triple cámara en la parte trasera como te mencionaba en la caja en la parte frontal también te indica este algunas cosas que destaca el fabricante como un profesor de 8 núcleos este teléfono viene con el cual como snapdron de este 450 es un tele un profesor de gama baja entonces no nos va a recibir como un este teléfono de gama media no lo podemos incluir dentro de la gama media porque apenas está con un profesor de gama de entrada entonces le tiene una triple cámara y una batería de 5 mil mil amperes ahorita vamos a ver más a detalle el dispositivo vemos el cubo tradicional de samsung que en este caso integra este solamente 15 watts de potencia y nos agrada que venga con un cable usb para poder crear nuestro dispositivo que es usb tipo c a usb normal así que pues es todo lo que viene dentro de la caja vamos a ir guardando todo eso para continuar con un box y a perdón se me olvidaba también viene con su pequeña herramienta para extraer nuestra bandeja sim así que pues ahora si guardemos todo esto y continuamos con este unboxing ya una vez que guardamos todo nos quedamos solamente con el dispositivo vamos a que darle este pequeño empaque esto se hace de esta forma la mayoría de la gente suele despegarlo de esta parte pero pues arruina esta experiencia de sacarlo aquí vemos este algún poco un poco del diseño lo que vamos a y ya te explico que más viene dentro del dispositivo vemos que en esta parte lateral viene el botón de subir y bajar volumen también el botón de power en la parte de arriba encontramos nuestro reductor de ruido para las llamadas en el otro lateral encontramos nuestra bandeja para la sim el slot y en la parte de abajo viene con el jack 3.5 que es importante que la mayoría no lo trae bueno de los gamma metal ya no lo traen pero vemos que en la gama baja todavía sigue conservando también el micrófono para las llamadas el puerto usb tipo c y nuestro altavoz principal no tenemos sonido estéreo por este por este lado así que pues vemos que apenas va a encender nuestros dispositivos todo lo que nos deja ver aquí vemos el record de la pantalla en infinity este display este v display entonces vamos a ir configurando y ya continuamos aquí ya están terminando en ser el dispositivo que ya encendió completamente vemos que el dispositivo este se ve bien en diseño creo que este degradó en la parte trasera me gustó demasiado aunque me hubiera sido que hubiera sido un material más premium pero es un material en el cual pues no se ven las huellas o no se marca tanto como son en el galaxy a 50 en el a 51 que al momento de poner tus dedos ya manchaba todo el dispositivo vemos este triple sensor de cámara que te comentaba al inicio pero si se siente muy bien el detalle que tiene en la parte trasera no se alcanza a escuchar este pequeño gesto que hace al este deslizar tus dedos por la parte trasera aquí vemos que tiene bien iniciado el dispositivo el precio de este dispositivo es aproximadamente de 4 mil 139 pesos que es el mismo precio que salió hace un año y medio el teléfono samsung galaxy a 10s entonces con 32 gigas y 2 gigas en memoria ram entonces esta es una de las apuestas más creo que de las mejores que ha tenido samsung este año porque por 4 mil 139 tenemos 4 gigas en memoria ram y 64 llegas de almacenamiento que es lo que pues nos interesa vemos que en el parte del brillo se logra ver mucho el brillo máximo y el brillo mínimo también se logra ver demasiado aunque si lo que vamos a ver si lo ponemos de lado se alcanza a ver aún el brillo mínimo ya que la pantalla pues no es amoled lcd entonces esto lo que podemos checar viene prácticamente limpio no vienen con muchas aplicaciones preinstaladas del de la compañía telefónica sólo algunas aunque tú te conectas a internet pues ya se actualiza vamos a ver con cuántos gigas de memoria este interna viene actualmente ya utilizadas de almacenamiento tenemos 4 14.7 llegas utilizados de los 64 que nos incluye el fabricante también de la memoria ram tenemos en promedio un este un promedio de 2.3 gb disponibles para nosotros porque algunas aplicaciones pues ya están utilizando este memoria ram de hecho para la memoria ram es para eso para poder tener aplicaciones en segundo plano y poder seguir utilizando nuestros teléfonos sin problemas entonces es lo que viene viene con one you viene con el sistema operativo android 10 corriendo en android 3 con la capa de presunción one you y core 2.5 entonces está bien vamos a ver qué más cosas nos integra o algo que nos integre de nuevo este dispositivo al parecer es igual que todos los galaxy que los galaxy a 50 a 51 tienen las mismas señales no contamos con lector de huella ojo porque es un teléfono básico no tienen lector de huella en el lateral ni dentro de la pantalla entonces pero encontramos un desbloqueo facial entonces tú déjame en los comentarios si te interesó este dispositivo si te interesaría comprarlo pero más adelante estaremos con el review ya completa donde te mostraré con juegos qué tal mental que tanto te puede llegar a rendir este dispositivo así que sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo espero que te haya gustado no olvides suscribirte aquí y de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo bye